Con la capilla y la escuela, la obra adicional queda levantada sobre sí vientos vigorosos. Pasarán ahora la permanencia habitual del maestro y las visitas periódicas del sacerdote para lograr, con la gracia divina, que se obre el milagro de amanecer en la selva. Ardua ha sido la tarea, incontable los sacrificios, muchas las privaciones a que han tenido que sujetarse el misionero y las religiosas que con él colaboran para conseguir la transformación de aquellos hermanos nuestros en verdaderos hijos de Dios por la práctica del Evangelio y en verdaderos hijos de Colombia por el amor a sus tradiciones y sus símbolos. ¡Gracias! 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 Quien haya seguido con atención el curso de este documental, podría comprender ahora sí cuán duro es el proceso de la evangelización. Las escenas que vais a presenciar y que nos muestran cuál es la vida que se lleva en los internados indígenas, prueban por sí solas las transformaciones que se han operado en el ambiente moral, espiritual y social de los indígenas. Los yolos que antes vagaban en el traje de Adán, aparecen ya vestidos. ¡Gracias! 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 En donde apenas existían las simples relaciones dictadas por la naturaleza, se levantan hogares cristianos en que las plegarias fortalecen los afectos y garantizan el porvenir de la prole. Los mismos nacidos serán los que llevan ahora la pila bautismal a los nuevos creyentes. ¡Gracias! 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 La escuela es plantel en que se congregan las generaciones infantiles para beber a raudales la sabiduría y el bien. Son los primeros frutos, con lo que se saca verdadero el bíblico precepto. Quien lucha recibe la corona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.